No solamente es importante porque es bueno, sino porque va a marcar una línea en todo el proceso arquitectónico del propio Miguel Fisac. Y un referente no solamente para él, sino para muchos de los arquitectos que atienden en aquellos años, aquellos años 50, atendían la nueva arquitectura que se estaba gestando en toda Europa. Si a mí me preguntaran cómo podría definir a Miguel Fisac, a la que más, a mi juicio, le define es la palabra crítico. Absolutamente crítico. Sobre una iluminación prácticamente oeste, por lo que le da la inteligencia, incluso cruciendo a Dios en la iluminación cambiante, no somos más amiguitos, más puros, dependiendo de la hora, del momento, de la posición del sol. Santo Domingo, que es la imagen más potente que tiene la iglesia en el ácido desde el exterior, de Oteiza. Todos los elementos, los gobiernos de la iglesia, etc., todos los elementos que incluyen, están diseñados en paralelo al proyecto, para hacer una obra de arte, no voy a decir total, pero es una obra de arte en la que los elementos plásticos, relieves, vidrieras, decoraciones, esculturas, participen de todo el conjunto. Este complejo, que ahora mismo habéis sido muy transformado, es dividido en varios edificios, es un complejo del año 65-66, es un complejo realizado por Juan Antonio Aguiló Villarmosa y Ángel Vandés Martínez, y en realidad nace como un metrago central de abajo. El funcionamiento del edificio era muy particular y tiene muchos de los planteamientos de la arquitectura brutalista de los años 60, la crujía, lo que tenemos en un edificio entendido casi como un matbuilding, en realidad en este caso es un edificio modular, un edificio cuyo módulo consta fundamentalmente de tres crujías. Todo el pellezo se realiza con un único material, que es el hormigón. Tres materialidades, hormigón en masa, hormigón encojado por tablilla, fachada y estructura, por tanto ya estamos resolviendo dos cuestiones. Luego hay un segundo nivel en el uso de ese material, elementos prefabricados de hormigón pero de muy barata, de factura también, esos módulos o módulos de celosía para conformar ese cierre que le dirá lo que permitirán las ventilaciones. Y un tercer tipo en el uso de hormigón, el tercero en este caso también es de este bloque es un colegio de hormigón, de muy barata factura y por tanto de fácil ejecución, construcción y exceso. Este colegio surge durante la Guerra Civil Española con una misión no solo de educar sino para que los niños pudieran tener una sucesión en el futuro. En el año 60 lo van a cargar a Luis Félix y empieza a plantear un edificio que tenga una organización en pelle y que toda esta organización en pelle esté encarzada con una pieza perpendicular a ella. El sistema compositivo que va a utilizar, aunque utiliza unas ventanas horizontales muy relacionadas con el movimiento moderno, luego lo que va a hacer es crear esos ritmos verticales que van a salir al exterior con estas piezas de hormigón. En esta nave de talleres se organiza desde un primer momento pensada para eso. Lo que va a hacer es utilizar una paciente de 10.000 cambios. El sistema compositivo son 40 paraguas, 10 líneas de 4 paraguas y cada una de esas paraguas es estructuralmente independiente. Cada paraguas está compuesto de 4 paraguas. No van a estar iguales sino que va a estar una más elevada sin duda. Lo que va a generar un desnivel que va a permitir colocar una ventana y que la luz pueda entrar a través de esta línea.